En la sesión de Corpus Christi, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos a recibir ahora la bendición final desde el altar, nuestro diácono en parte. Y luego de eso, tomamos asiento para iniciar la Santa Misa como cierre de este día del Corpus Christi. El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros corazones, a nuestra familia, a cada una de nuestras intenciones que hemos traído en este peregrinato. Bendice, Señor, a nuestros hijos que te aman profundamente, tu eres padre, hijo y Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento para hacer de verdad una prolongación del Corpus Christi. Vamos entonces a recoger todo el camino recorrido con la celebración de la Eucaristía. Gracias. 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 Mamá. Así. Gracias. 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 Black wid. Glen. Vale. Gracias. Dominika. Patricia Alderete, Romina Farías, Alonso Ulloa, Alejandro Ulloa, Gina Núñez. Tantos hermanos nuestros por quienes quisiéramos elevar nuestra oración al cielo. En los brazos de Jesucaristía ponemos también el eterno descanso en este día de la señora Luz Arias Castillo, hoy en su tercer aniversario. Restamos también por Enrique Alderete, María Ester Bravo, Humberto Cártez, María Guerra Soto y la familia de la Fuente Aldubis y tantos otros que ya han partido del cielo para que el Señor los reciba en su gloria. Nosotros mismos vamos a cantar humildemente por las veces que no nos dejamos tomar por las veces que no nos dejamos bendecir, por las veces que no nos dejamos partir porque evitamos dolor, por las veces que por mezquindad no nos entregamos como el Señor quisiera. Por eso vamos a cantar al Dios misericordioso. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo escucha y ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con la alegría de saber que Jesús cumplió su promesa, yo estaré con ustedes todos los días, nos dijo, y me quedaré en la Eucaristía. Damos gracias en esta solemnidad del Corpus Christi, alabando y cantando al Dios su gloria. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Dios en la tierra pasan los hombres. después tomó el documento de la alianza y se lo leyó con santa al pueblo el cual respondió haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con nosotros sobre todos estos mandatos es palabra de Dios alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Aleluya ¿con qué pataría el Señor todo el bien que me hizo? alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor te ofreceré un sacrificio de alabanza un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo alzaré alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor lectura de la carta a los hebreos hermanos Cristo a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros él a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua es un saludo